Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quería hablaros de una colaboración que he hecho con Irresistible Me, es una web extranjera de extensiones de cabello y utensilios para trabajar el cabello. En este caso quería hablaros de su nueva plancha, que no es tan nueva, ya lleva algún tiempo en el mercado, pero bueno, yo la he recibido hace muy poquito y quería comentaros un poquito de ella y aparte probar con ella algunos tips que aparecen por Pinterest sobre todo y quería saber si verdaderamente esos consejos que suelen dar por las redes sociales funcionan. Así que si todo esto te interesa, quédate que empezamos. Bueno chicas, la plancha de la que os quiero hablar es esta, es Irresistible Me, es la plancha Diamond y bueno pues comentaros, es una plancha, no tiene mucho que decir. Las placas dicen que son de cerámica y tiene botoncitos aquí dentro, el botón para encender y para aumentar, tiene tres niveles de calor, pues templado, medio y muy caliente. Yo el muy muy caliente no me he atrevido a utilizarlo porque no quería arriesgarme a quemarme el cabello y la he utilizado con el calor medio. Y bueno, que deciros de esta plancha, la verdad es que con una pasada ha dejado el pelo súper liso y con una pasada me riza el pelo, así que por esa parte muy bien. Bueno, algo que no me gusta, un inconveniente que bueno, al ser extranjera, lo que es el enchufe es pues no es compatible con el de aquí de España. Entonces eso no me mola y me he tenido que buscar este pedazo de armatoste que tenía mi FM Cantero por ahí, de cuando viaja y pues ya sí que lo he podido utilizar. Por eso he tardado más en hacer el vídeo incluso, porque no lo encontraba y no podía utilizarla. Así que bueno, por esa parte que sepáis que a diferencia de otras planchas, como por ejemplo la de GHD, con esta sí que podéis controlar el nivel de calor que queráis. Si queréis que hacer algo que aguante mucho, pues ya sabéis, con el calor a tope, pues sería suficiente. Y luego me gusta también que tenga el botón de apagado, que mi GHD, las que yo tengo anteriormente, no las tiene. Y entonces es como que bueno, sabes, la GHD la enchufas y es a lo que te dé. No tiene la opción de que esté enchufada y poderla apagar. Y esto sí que me gusta, que puedas controlar tanto el calor como el encendido y el apagado. Es algo que me gusta mucho. Y luego tiene también algo que me gusta mucho, es que aquí tiene como un luminoso, donde te va indicando el nivel de calor que tiene la plancha. Y aquí si está encendida o apagada. Es algo que es como una plancha que te va indicando mucho en qué momento se encuentra. Si está muy caliente, si va bajando la temperatura, incluso si está encendida. Así que por esa parte es como muy dinámica. Otra cosa que me ha llamado la atención es que la plancha en sí pesa muy poco. Y me parece que es algo fundamental. Porque cuando sobre todo te estás rizando el pelo siempre tardas más. Y si es un aparato que pesa mucho, al final no lo coges porque es muy cansado. Ya de por sí, si tienes que estar pasando calor y tienes los brazos en alto porque tienes que estar peinándote el cabello. Me parece que eso es una característica fundamental. Que el aparato no pese. Y esta es muy ligera, no pesa apenas nada. Así que bueno, por esa parte queda recomendada también la plancha. Y vamos a pasar a lo que son los tips, a probar esos consejos que Pinterest en muchas ocasiones nos ofrece. Sobre todo en los temas del cabello. Y bueno, pues vamos a probarlos. Bueno, y vamos a comenzar con el rizo típico, con el normal, el que se suele hacer cuando uno se va a rizar el pelo. Y es pues bueno, girando el mechón sobre la plancha para así crear un rizo. Esta es, digamos, la forma básica. Generalmente pues es la que mejor funciona y como estáis viendo queda muy bien. La técnica del zigzag consiste pues en eso precisamente. En ir haciendo movimientos contrarios en el mechón para crear ese efecto zigzagreante en el pelo. A mí personalmente no me ha gustado. Creo que es más para hacer volumen o algo así. Esta es la técnica de los churritos, como yo le llamo. Principalmente lo que hago es enrollar dos mechones sobre sí, haciéndolos, pues eso, enrollándolos. Y lo que hago es que luego pues paso la plancha por encima. En este caso no sabía muy bien cuánto tiempo tenía que pasar la plancha y quizás haya sido por eso por lo que no haya salido. Ya veremos más adelante el resultado. Mientras tanto aquí lo he dejado un poco enfriar. Y la técnica de la trenza básicamente consiste en hacer una trenza con tres mechones, ir trenzando. Y cuando ya está trenzada pasas la plancha como hemos hecho en la técnica anterior. Aquí me ha pasado lo mismo, no sabía cuánto tiempo tenía que dejarlo y cuando he creído conveniente pues lo he dejado friar. Y ahora vamos a ver el resultado de estas dos técnicas anteriores. La primera, la que llamaba churrito, la estoy deshaciendo y bueno, como veis prácticamente no hay nada de ondas. Quizás le he dado un poco de volumen. La de la trenza, pues al deshacer la trenza prácticamente es igual que mi pelo, no hay nada. Yo en estos casos os recomiendo que os dejéis de técnicas absurdas y os hagáis unas ondas con aquellos mechones que van enmarcando el cabello. Así tendréis onditas de una manera fácil y rápida para salir de un apuro. ¿Qué os parece? A mí me parece que da muy buen resultado. Y bueno chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que probemos algunas cositas que bueno, que parece que funcionan muy bien por las redes, pero luego en la realidad pues no son tan maravillosas. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este tipo de experimento en el pelo, con los consejos que encontramos por internet. Y nada más, recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, incluso el enlace donde podéis encontrar la plancha. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!